Cantaré de su poder No olvidaré el mejor Que una vida empezó Y mañana va a ser En nuestra historia En nuestra historia Y cantar con el portador Un poco de lo que voy No más para nada Pero el amor Directamente hasta el río El dios de ustedes también A mí nada hay que morir No Sin amigos Te contigo El oficio de tormenta La niña me hace camino No No